Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy os quiero enseñar un intercambio, porque yo no le he dado nada a la persona. Unos regalos que me ha hecho Morel del canal con mis manitas Morel. Y vamos a empezar por ejemplo por esta caja que me regaló ayer que la vi y estuve con ella. Y mirad que cajita de chuchescapera. Entonces la voy a abrir y os la enseño. Mirad, me ha regalado esta troqueladora que hace esta florecita. Mirad que chiquitita es, es muy muy chiquitita. Tengo calor que me estoy moviendo, permiso, me voy a quitar la chaquita. ¡Uy, qué calor! Bueno, ¿qué más? Pues mirad, me regaló esta tinta que por un lado es roja, por otro lado es malva. ¿Ven? De esta, de Scrap Collection. Me ha regalado dos corazoncitos en color azul. Me ha regalado un montón de imperdibles dobles, que de esto allí no lo encuentro en Melilla. Y aunque me llevé mucho, pero ella me ha regalado estos cuatro. Que es para hacerlo. Me ha regalado esta cintita, un trocito de cintita rosa que venía en la cajita. Esta cintita que es así de tipo crochet, que me gusta un montón, en verde y blanca. Me ha regalado pincitas. ¿Veis? Este, mira qué bonito el autobús. Una vespa. A ver, espérate, que lo voy a poner así. Un lacito. Yo les quito las maderitas, ¿vale? Porque a mí no me gustan el volumen que dan las pinzas. Una bañera con cactus sembrado. Espera. Y un globo aerostático. Y una de corazón. ¿Veis? Mira. Después aquí me ha regalado esta bolsita que lleva estas florecitas. Que son como botones. Lleva ahí el agujerito. No sé si se ve. A ver. Son como botones. A ver, al final se me va a comprar. Bueno, he hecho la caja. Mira. ¿Veis? Lleva ahí. A ver si encuentro... Mira, el pincho escrapero. A ver. ¿Dónde está yo? Bueno, lo tengo que montar en un burro. A ver. Cojo otra. Aquí. Aquí. Mira. ¿Veis? Aquí. Aquí. Lleva el agujerito. Y mira, entra perfectamente. ¿Veis? Y me gusta mucho. Esta no tenía yo. Ni siquiera la había visto. Es esta. En muchos colores. Me regaló estas mariposas. Que también para... A ver. Vamos a abrirlo. Y es para que la caja. Mira, por ejemplo, esta. Igual. Mira. Por aquí. Y también cogen. ¿Veis? Qué chula. Esta rosa. Pero vienen, mirad, de un montón de colores. Pues esto también. ¿Qué más? A ver. Mira, me regaló esta estrellita. Que esta sí yo la había visto. De estas tengo yo. Que también está muy chula. Me ha echado aquí este colgante de estrellita. ¿Veis? Que aquí lleva la cuerdecita atada. Me gusta. Me ha regalado esta coserita. Se pone... Roja. Y ya está. Vamos a abrirlo. A ver. Mira. ¿Veis que es como enfacetada? Y lleva corazones. ¿Veis? Mira. Muy chula. Me ha regalado maderita de murciélago. Es que entra el confeti. Me quito el confeti. Que después lo pierdo. Ya que no he vaciado. Fuera. El confeti negro. Mira. Me ha regalado murciélago. ¿Veis? Me ha regalado maderita de murciélago. Me ha regalado charm de caballitos de mar. Mira qué bonitos son. Me ha regalado telas de araña con araña. Y qué más, qué más. Y me ha echado una... Una de estas. Con una esquinera. Y después me ha regalado cabezales para las cuentas. ¿Veis? Plateada. Grande. Y mira qué chiquitita. Esta no la había dicho. Mira qué chiquitina. En plata. Pues esto es lo que venía en su cajita. De chuches scraperas. Pero me gustan mucho. Bien. Y más. Porque hay más cositas. Esto es solamente lo que venía en la cajita. ¿Vale? Pero... Además. Voy a cortar esta pelada. Aquí está. Luego lo vuelvo aquí. Esta pelada. Ahí. Y me enseñan las cositas que me dio. Mira. Todo es que eso no venía envuelto. Pero lo demás sí. Mira. Me ha regalado este paquetito. No tengo ni idea de lo que será. Vamos a coger las tijeras. Y vamos a ver lo que hay ahí trae. Pues algo hecho de crochet. Ay, mira. Un estuchito hecho a crochet. Lleva aquí un botón. Que se abre. Mira qué chulo. Para ponerla. Anda. Con una aguja de crochet del 2,5. Y lo demás. Lo ha rellenado de pajitas. Pero. Es para meter. Es como un estuche para meter. Las agujas de crochet. Y ella me ha puesto cañitas de estas. Pajitas de... Que estas las voy a sacar. Porque aquí voy a meter las agujas de crochet. Que tengo por ahí sueltas. ¿Veis? Todas estas. Y aquí me ha puesto para los cuentavueltas. ¿Veis? Mira qué chulo es. Y le ha puesto aquí un corazón para cerrarla. Que es muy, muy chula. Después. Me ha metido más paquetitos. Este, por ejemplo. Que no sé qué será. Grito. Ay, qué bonito. Mira. Me ha hecho este tag. O esta tablita para colgarla. ¿Veis? Mira qué bonita. Que va embosada. Lleva como reflejito en tonos plata. Otro plata como entre plata y dorado. Mira qué mona. Es muy bonita. Y es como... Hombre. Por la de esta parece como navideña. Pero bueno. ¿Qué pone ahí? Que para Santa recuerda. Pues de Navidad. Muy bonita, Morel. Y esto está embosado. Qué bonito. Es muy chula. A ella les da muy bien. El milmedio. ¿Qué más? Mira. Aquí hay algo que no está. Anda. Mira. ¿Qué me ha dado? Me ha regalado esto para poner el sándalo. Qué guay. Y es de metal. ¿Veis? Mira qué chulo. Para meter el sándalo. Qué guay. Muchas gracias, Morel. Qué chulo. ¿Qué más? A ver. Aquí hay otro paquetito. Que pone con mis manitas Morel. Que este es su canal. Tiene muchos vídeos. Y el milmedio lo trabaja muy bien. Mira. Es como una especie de carpeta. ¿Veis? Qué bonito esto. Me gusta. Qué bonito es. Este daiku. Y esto se baja por aquí. ¿Veis? Con mis manitas Morel. ¿Veis? Y es como una especie de carpetita. Ay, mira. Qué bonita. Qué chulo. Oye. Qué idea más buena. Y lleva tres velitas. Esta pone Meritima. ¿Cómo pesa? Pesa un quintal. Guau. Qué guay. Qué bonito. Y después. Pues si le podemos sacar esto. Se le puede quitar esto. Y si no. Pues le hacemos aquí una cajita. Y podemos utilizarlo también como si fuera la portada de un mini álbum. Muy, muy chulo. Muy bonito Morel. Las velitas las voy a utilizar. Así que las voy a dejar fuera. Porque las voy a utilizar ya. Muy, muy chulo. Y esto me gusta mucho. Qué bonito, ¿eh? ¿Veis? Con mis manitas Morel. Muy, muy bonita. Mira. Pues esto también. Y a ver. ¿Qué más? Vamos a ver. Ja, ja. Me ha metido aquí. Planita. Mira. En burdeo, en rosa y en blanco. Para hacer ganchillo. Ganchillo fácil. ¿Veis? Qué guay. Muchas gracias Morel. Aquí tengo otro paquetito. Que no sé qué será. Es que se me ha pegado antes con el otro. A ver. Esto. Lo que se ve. Mira. Mi nombre en acero. Qué chulo. Muchas gracias Morel. Qué chulo. Esto me lo voy a poner. Qué guay. Mi nombre en acero. Muchas gracias. Ahora. Mira. Qué bonita. Está del revés. Así. ¿Veis? Muy chula. Muy, muy bonita. Esta va a colgarme. Pero ya. Qué bonita. Muchas gracias Morelita. Me gusta un montón. Me la estoy colocando ya. Ahí. Ya la llevo puesta. Me qué chula. Y por último. Bueno. Venía todo en esta bolsita. Que es de Navidad. Que estaba para reciclar. ¿Vale? Esto para reciclar. Esta. ¿Veis? Para reciclar. Y por último. Enseñaros. Vamos a hacer un poquito de sitio. Que me ha regalado este paquetón. Que no sé lo que. Voy a verlo. Mira. Qué bonito. Como ya sabe. También me gusta el rosa. Mira. Qué chula. Esta me lo pido ya ayer. Mano. Morelita. Las poquets. No creo que vengan. No sé que vengan dentro de la caja. Es que me dijo. Mira. A ver si las poquets las he guardado. O las tengo guardadas en otro lado. Mira. Qué chula. Está bonita. Mira. Qué bonita. Todo. Está embolsado. Muy trabajado. Es preciosa. Me gusta un montón. Qué bonita. Mira. Hasta por dentro. Y aquí. Ay. Morelita. Qué bonito. Mira qué me ha hecho. Oh. Mira. Qué mono. Me encanta. Oh. Mira. Qué bonita. Qué chulo. Me encanta. Ay. Qué bonito. El osito. Me gusta un montón. Muchas gracias. Morelita. Oh. Qué mono. Me gusta un montón. Muchas, muchas, muchas gracias. Y la caja es súper bonita. Mirad por dentro. Es súper chula. Qué bonito. Qué chulo. Pues me gusta un montón. Muchas gracias por todo. Me ha encantado. Es súper bonito. Qué chulo. El osito. Me encanta esto que lleva aquí. El parchecillo. Qué mono. Esto lo pondré aquí con. Con mi muñeca. Qué bonito. Me encanta. Muchas gracias. Morel. Me ha encantado todo un montón. Muchas, muchas gracias. Y por último. Esto es el regalo que me dio ayer. Morel. Y ayer también fuimos a una tienda que hay aquí que es inglesa y compramos un montón de chuches. Pero también compramos un... Ella cogió uno para ella y uno para mí. Y al final lo compré porque dijo, mira, tú no me lo vas a pagar. Digo, lo compro yo y yo te regalo otro. ¿Veis? Que es el cute este que va muy bien. Que yo tengo uno en Melilla. Pero aquí no tenía. Y entonces compré uno. Y es de la tienda esta inglesa. ¿Veis? Que fui con ella. Con mi marido. Con el suyo. Fuimos todos. Porque fuimos a cena. Después, ¿veis? Y nos compramos este cute. A ver si lo puedo abrir. Ahora. Mira. ¿Veis? Que es muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Y esto, pues nada. Se mete aquí. Si no me corto. Que probablemente me corte ahí. ¿Veis? Y este también se queda aquí con los cute. A ver, ¿dónde tengo yo puesto los cute aquí? Si es que cambio todo el silla. Aquí. Con los cute y los recambio. ¿Vale? Y ya está. Esto es en cuanto se refiere ayer cuando vi a Morelita que pasamos la tarde ayer juntas. Y ahora os voy a enseñar que tenía que mandar un encargo que a esta altura, yo supongo que ya lo habréis visto, esto es un álbum de comunión, que os lo dejaré, vamos, que os lo dejaré linkado el vídeo donde lo enseño. Solamente un vídeo de inspiración. Bueno, está medio medio ahí que también se ve algo haciendo algo en él. Y os voy a enseñar que no encontraba una caja de cartón por ningún lado. Al final, en el chino, la del lado de casa, encontré una caja de cartón porque las del Teddy me costaban cerca de 7 euros. Y aquí lo encontré por 3 euros. Pues como tú comprenderás, lo compréis porque aquí en el chino. Y encontré en el chino, mira, encontré los arcoíris de J y E, que me costaban un euro. Y cogí un paquetillo. En el chino, encontré estas bolitas facetadas de J y E, que me costaban un euro. Uy, que bien huele. ¿Esto por qué, papá? Porque era el día de la madre de mañana. Ah, muchas gracias. Me he supuesto que, igual, le voy a comprar esta, pero he visto esta y luego él se casó con este color. Sí. Y me he supuesto que después, digo, por lo mejor se me lleva la zamarrilla. Y digo, pues una paella y ahí está. Y ahí está para mí. Ah, qué guay. Muchas gracias. Muchas gracias. Y igual que me acaban de regalar el día de la madre. Qué chingulo. Mirad. Ella es tarde, ¿no? No, en año y media. No lo sé. Ahora las pondré en agua. ¿Por dónde iba? A que compré, bueno, compré estas, que son facetadas y tienen unos colores pasteles. Y yo no me acuerdo de que las tenga. Y entonces dije, bueno, pues me compré un paquete. Valía 90 céntimos. Y también de J.I.E. encontré estos caramelitos tan chiquititos, que yo creo que las tengo. Pero bueno, no importa, porque siempre después para los correos bonitos y tal, pues cogí uno y también a 90 céntimos. Y en el mismo bazar de accesorios encontré las moñas estas de lazo, que os las enseño. Accesorios 0,85. Todos los de J.I.E. es muchísimo más caro. La verdad que merece la pena, porque accesorios también trae cosas muy bonitas. Mirad, ¿veis? Por ejemplo, esto que es un moño, un lazo. Y entra también perfectamente en el pincho escrapero. ¿Veis? Bueno, yo cogí, pues los que tuvieran menos colores repetidos. Y yo creo que no tiene ninguno. Ninguno repetido. Porque no voy a poner siete moñas. Entonces, pues le pongo una y ya está. ¿Veis? Este color me gusta mucho. Este color me flipa. Una de las gafas que me he hecho tiene todavía más fuerte que este, pero es fosforito, en rosa, así fosforito. ¿Veis? Pues compré estos, que estos valen 80 céntimos. De J.I.E. no hay nada que valen 80 céntimos. 90, 90 y un euro. Y lo de accesorios es mucho más barato. Y también, a mí me gusta, vamos. Mirad, compré eso. Compré estos, que traen dos, cuatro, seis, ocho bolas doradas, que después me es muy difícil encontrar. ¿Veis? Esta. Tiene un tamaño bueno, 75 céntimos. De accesorios. De accesorios compré estas estrellas, que son facetadas. Y además, son holográficas. Que tampoco la había visto nunca. Son holográficas y son facetadas. A ver, vamos a coger un color oscurito. A ver, para que, mirad. ¿Veis? Que hace como carita, tan facetada. Y después, pues son holográficas. Y esta, a ver si cogen por el pincho, mirad perfectamente también. ¿Veis? ¿Qué más? Estas son las estrellitas. 85 céntimos. Encontré estos corazones, que traen cuatro. Estos yo no los tenía. 85 céntimos. Rojo, azul. Color salmón. Y color vainilla. Y cogí un paquetito. Encontré estos corazones, que me gustó el color. Yo creo que tengo, pero no en estos colores tan pastelitos. ¿Veis? Y esto, fijaros, el agujero que tiene. Es enorme. Así que esto entra por el agujero perfectamente. ¿Qué más compré? Encontré estos, de accesorio. 90 céntimos. Y me gustó el color. Y creí que me había traído dos. Pero no. Me traje una. Y me gustan también mucho los colores. El agujero es grande. Compré, mirad que corazones. A 85 céntimos. Y traen un montón. 12 unidades. Pone 12 gramos. No sé. Yo creo que hay más de 12. Vamos a ver si cogen por el punzón. Mira, tiene un color como, no sé, como nacarado. Muy bonito. Y vamos a ver si coge. Mira, sí que coge igual. Por el punzón. Y son muy chulos, ¿eh? Y según el sobre que compre, pues así te entran los colores. Le compré uno. ¿Qué más? A ver. Es que esto es lo de Morel. Mira, cogí estas cuentas. Que traen unos colores súper fuertes. Y me gustaron. Y compré una cacharrita de estas. 85 céntimos. Y no sé si entrarán por el pincho. Vamos a probarlo. A ver, mira. He cogido esta. Creo que sí. Anda, que... Mira. Perfectamente también. Entra, ¿veis? Y compré una bolsita. 85. Compré, que no la había visto y yo no tenía. Mira, los fideillos estos. Para echárselos. 85 céntimos el sobrecillo. Para echárselo a los... Bueno, en Instagram subí una foto de un... Como lo que hizo Maggi Ochi en su canal. Pues yo hice también uno. Y yo no tenía fideitos de estos. Y entonces los vi ayer y los compré un paquetillo. No es que traigan mucho. Pero bueno. A 85 céntimos. Mirad. Encontré... Estas cadenas. ¿Veis? Para hacer, por ejemplo, los colgantes de las mascarillas y eso. Y si os fijáis, el eslabón es distinto. Mirad este eslabón. ¿Veis? Y mirad este otro. ¿Veis? Que el rebaje es distinto. Y era para combinarla. Compré una de cada y a 85 céntimos cada una. Este es más bonito que este. Pero bueno. Para combinarlo. Me parece que... Que están bonitos. Y por último que compré dos paquetitos. Mirad que osito. Son facetados. Transparentes. Plásticos. ¡Qué guay! ¡Oh! Plásticos. ¡Qué guay! Y... Venga, que os lo enseño. Compré dos. Mirad que chiquititos. Y son ositos. Son facetados. Y tienen mucho brillo. Son como lo gráfico. Muy bonito. Llevan aquí para colgar. ¡Ay! Mirad, este no pasa por el pincho. Pero para colgar. Porque este es de colgar. Y compré dos bolsitas. Pues ya está. Estas fueron mis compritas en el bazar. Que fui a comprar una caja. Me salí sin la caja. Y me salí con todo esto. Después fui al otro chino. Y ya solamente compré la caja. Porque este chino de manualidades no tiene casi nada. ¿Ves? Me ha encantado lo de Morel. Espero que a vosotros también os haya gustado. A mí me ha gustado mucho. Y me ha encantado lo que encontré allí. En este bazar. Nos vemos en otra si queréis. Muchísimas gracias por esta visita. Y si queréis nos vemos próximamente. Me vuelvo a reiterar. Besos para todos. Cuidaros. Y hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!